¡Hola, chicos! ¡Hola! Tengo una sorpresa para ustedes. ¡Oh, qué sorpresa! Van a tener que encontrarla. ¡Sí! Cierren los ojos. ¡Ok! Bien, chicos, ¡terminé! ¡Vamos, Heidi! ¡Encontremos las sorpresas! ¿Dónde estarán? ¿No hay nada aquí? ¡Encontré una! ¡Ok, Heidi! ¡Mira, yo también encontré una! ¡Qué marca de superhéroes flexibles! ¡Es Venom! ¡Y yo a Ghost Spider! ¡Vamos por más, Heidi! ¡Allá! ¡Allá! ¡Está Pantera Negra! ¡Wow! ¡Sí, es Pantera Negra! ¡Pantera Negra es genial! ¡Sí! ¡Agrégalos en la colección! ¡Busquemos más! ¡Me pregunto dónde estarán! ¡Oh, mira! ¡Es Capitán América! ¡Otro héroe flexible de Marvel! ¡Increíble! ¡Encontré otro! ¡Iron Man! ¡Iron Man! ¡Iron Man! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Ugh! Espero que hayan más. ¿Dónde están? ¡Revisa detrás del sofá! ¡Lo encontré! ¡Sí! ¡Hulk! ¡Es Hulk! ¡Hulk aplasta! ¡Hady, abramos a estos héroes flexibles! ¡Sí, hagámoslo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ya habría Capitán América! ¡Ahora abrirá Pantera Negra! ¡Abriré a Ghost Spider! ¡Todos abiertos! ¡Oh, sí! ¡Mira todos esos increíbles superhéroes de Marvel! ¡Oh, Heidi, tenemos todos los personajes de Marvel! ¡Sí, Zidane! ¡Voy a tomar a Venom! ¡Y yo a Ghost Spider! ¡Genial! ¡Mira cuán flexible es! ¡Puedes moldearlo y hacerle lo que quieras! ¡Mira! ¡Mira lo flexible que es! ¡Puedes doblarla, torcerla y hacerle así! ¡Mira! ¡Mira, Heidi! ¡Venom me está atacando! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Mira cómo se abre! ¡Increíble! ¡Ya casi termino! ¡Oh, sí! ¡Hulk aplasta! ¡Ahora quiero ser Venom! ¡Y yo Ghost Spider! ¡Ok! ¡Hady, estos juguetes sí que son flexibles y moldeables! ¡Sí, Zidane! ¡Oh, sí! ¡Terminé! ¡Yo también! ¡Casi termino! ¡Listo! ¡Ay! Las figuras flexibles vienen en todos los personajes como Ghost Spider, Iron Man, Spider-Man, Venom, Capitán América, Hulk, Miles y Pantera Negra. Desde los 4 años, ya pueden disfrutar de estas figuras flexibles. Alcanzarán altos niveles de imaginación jugando con estos increíbles personajes. Y además, se venden por separado. Las figuras flexibles ya están disponibles en tiendas. Padres, vayan a revisar el enlace en la descripción. ¡Adiós, chicos! ¡Espero que hayan disfrutado este video!